Esa es de las ventajas que tenemos. Si yo realmente confío en la información, puedo tomar decisiones reales. Puedo tomar decisiones que favorezcan a la entidad, a la empresa. Por lo tanto, mi empresa puede ser más competitiva. Yo puedo saber si mi empresa va bien o va mal. Yo desde aquí voy a poder tomar una decisión con base en la información, con base en los parámetros que tengo. Si las normas son aplicables, entonces presentan un valor real de la compañía, un valor razonable. Estas normas nos permiten determinar si realmente la información que se presenta es real. Bueno, es de los estándares, es de las características que me debe de proporcionar la información que yo tengo registrada. Para las empresas que buscan entrar en otros mercados, para las empresas que buscan ir más allá, no dar el siguiente paso, se puede atraer capital. ¿De qué forma yo voy a evaluar si una entidad tiene las condiciones necesarias para que yo pueda invertir? Puedo atraer capital, tengo acceso a las fuentes de financiamiento, puedo evaluar y controlar mi empresa, ¿no? Porque tengo parámetros que me permiten evaluar las condiciones en las que se encuentra. Entonces, las ventajas que tenemos, aunque no son obligatorias, me permite tener un parámetro, un panorama general de mi empresa. Cuando nosotros determinamos la utilización de cierta normatividad, como parte integrante de nuestros estados financieros y sus notas que acompañan a los estados financieros, hacemos una aseveración de que se ocupan las normas. Entonces, esto me da para mí, cuando yo veo unos estados financieros, me dan la certeza de que la información que se presenta puede ser útil, ¿no? Para diferentes usuarios, los socios, los inversionistas, el gobierno. El mismo gobierno tiene la certeza de que las bases de presentación para determinación de impuestos son correctas. Entonces, las ventajas que me presenta ocupar una normatividad. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con las normas de información financiera que, aunque no son obligatorias por parte del gobierno, por parte de alguna ley? ¿Qué me dice la ley en específico para la aplicación de mis normas? La ley del impuesto sobre la renta me establece las personas obligadas a llevar contabilidad, bueno, presentar contabilidad. En general, personas físicas y morales, con ciertas excepciones, pero tenemos ahí obligación de llevar contabilidad. El Código Fiscal de la Federación me establece cuáles son las características que debe de cumplir la información que yo debo presentar. El reglamento al Código Fiscal de la Federación me dice que yo tengo que elaborar al menos cuatro estados financieros básicos, mismos que la normatividad tiene presentes, con alguna diferencia. Digo, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el capital contable. Y la ley me presenta el estado de origen y aplicación de recursos que actualmente conocemos como el estado de flujos de efectivo. La misma ley nos dice que tenemos que cumplir con estos cuatro estados financieros. Y en la resolución miscelánea fiscal, en la regla 2.8.1.6, mal no recuerdo, nos establece también que debo de aplicar un marco normativo. Y nos hace referencia a las NIF, a las IFRS, a las USGAP, entre otros marcos normativos vigentes que pueda aplicar el mismo empresario para la emisión de sus normas. Entonces, surge esa necesidad de tener una normatividad aplicable. Es necesario que el empresario reconozca y que se apliquen las normas de información financiera para la presentación de la información. La idea aquí es, las normas de información financiera no son para el gobierno, no son exclusivamente, no son para el accionista, son múltiples los usuarios. Debemos de ver esto como un panorama global, es un todo. Y la utilidad real es para el empresario. Confiar en la información, confiar en lo que se está generando. Entonces, debemos dejar de tener ese miedo a la aplicación de las normas, ¿no? Debemos de conjugarlo con los sistemas de información financiera, con la tecnología que cada día avanza más rápido. Y debemos de complementar todo esto que tenemos. Nuestro sistema contable, nuestro sistema administrativo, debe de ir a la par o debe de estar a la par de nuestras normas, ¿no? Debemos de llevarlos y conjugar esta parte de las normas, porque nos va a dar una ventaja para una toma de decisiones efectiva que vamos a poder llevar de la mano hacia la aplicación integral del negocio. Que más adelante vamos a tener la plática correspondiente. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Vicente Herrera Martínez, por sus puntuales comentarios referente a la utilidad de las normas de información financiera para el empresario. Es sin duda trascendente la aplicación porque tiene implicaciones en los negocios y en la parte contributiva tributaria. Es momento de agradecer a los 545 participantes que hoy estuvieron, están asistiendo a nuestro noveno webinar. Además, nos permitimos saludar a las distintas universidades de nuestro país, como la Universidad Tecnológica de Huecochingo, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Veracruz, la Universidad de Isla Tlahuaca, de Jicotepec de Juárez, el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuazla, del Ayuntamiento de Toluca, del Instituto Tecnológico de México, Campus Cuauhtla Morelos. Es sin duda un agradecimiento que nos hayan honrado con su presencia. Ahora es momento de continuar con nuestro evento del noveno webinar, Empoderamiento Empresarial.